1, 2, 3, 4, can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to D? E, F, G, H, I, J, I love you. Este tema de The Beatles que solíamos hacer con el coro de niños evoca la reunión, el compartir. Espero que este sábado podamos rescatar ese espíritu en el programa del coro de niños de Berazategui. ¡Hola! Bienvenidos al programa número 20 del coro de niños de Berazategui. Mi nombre es Verónica y hoy voy a presentarles todas las actividades que hemos preparado para ustedes. También les recuerdo que los profes están ahora en línea para cualquier consulta que quieran hacer. Dejen sus comentarios. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestra narradora, Andrea, que nos da la bienvenida. Hola, corazones. Otro sábado más de compartir, de juntarnos, de trabajar en equipo. Hoy le damos la bienvenida a nuestra gran conductora, Vero. Y en honor a ella, para ella, he buscado un librito pequeño, pequeño, que se llama Microcosmos. Este libro tiene la particularidad de mirar al mundo como si lo miraras con una lupa. Y ves las cosas más pequeñitas, más pequeñitas. Sí, sí, lo escribió Nelby Bustamante, una hermosa poeta. ¿Querés, por ejemplo, escuchar qué dice del vuelo? Si les contara que anoche el viento se llevó del patio la pileta inflable de Isabela, pocos me creerían. Pero menos me creerían si les dijera que yo la vi volar convertida en un pájaro con dos alas azules. ¡Mmm! ¡Qué bello, qué bello! ¿Querés que, por ejemplo, te comparta lo que dice de la abeja? No puedo producir nada, no puedo producir nada, pensaba la abeja. No tengo polen, no tengo ideas. Y se echó panza arriba, sobre la hoja más alta del cerezo, y se entretuvo mirando los dibujos que iban formando las nubes de tormenta. A lomo de un elefante, escribió el mejor poema de su vida, ¡Abeja! del microcosmos hermosos de Nelby Bustamante. Así, les damos la bienvenida a este sábado y a nuestra querida Vero. Que tengamos un programa feliz, amigos. Gracias, Andrea. Nuestra compañera de colo, Sofía, junto con su hermana Lucas, prepararon una canción adivinanza. Y la otaron los acompañantes de su casa. ¡Vamos a escucharlos! Este animal no es un bicho de la selva, este animal no es de río ni de mar, Este animal no se trepa en la palmera, ni tiene plumas para volar. Este animal no es un bicho de pesera, no tiene aletas, pero igual puede nadar. Y si consigue escapar de la bañera, de un sacudón, ¡uy! va a salpicar. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón y lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta, que no es surón, tiburón, ni mojarrita, ni topón y mulita. Este animal no es un bicho muy curioso, al desvibe nadie le puede ganar. Si pone en marcha su olfato poderoso, no deja hueso sin encontrar. Este animal es un bicho inteligente, con su mirada casi, casi puede hablar. Si te perdió y te descubre entre la gente, salta de tanta felicidad. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón y lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta, que no es surón, tiburón, ni mojarrita, ni topón y mulita. Adivinar, ¿quién lo puede adivinar? Este animal no es un bicho de peluche, que le salvo bien si a tu casa lo llevas. Necesitará que tu comida le asegures, a una fresca que un buen lugar. Este animal es real y buen amigo, también que no lo vas a abandonar. Sin condición, te regalas un cariño, que es para siempre y es de verdad. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón y lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta, que no es surón, tiburón, ni mojarrita, ni topón y mulita, ¿quién lo puede adivinar? Espero que les haya gustado. Chau, chau, chau. Gracias, chiques. Ahora, nuestro dire, el dardo, junto a la señora Valeria, nos cantan una de las primeras canciones escritas para coro, Tierra Mágica. ¡Gracias! 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 Chau, 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 chau. En el país de la esquina vive, vive una niña, un amor, con bellas plumas en sus ojos, sus ojos, sus ojos, sus ojos, el color y el cara. En el país de la esquina vive, vive una niña encantada. En el país de la esquina vive, vive una niña y después entregando de los ales de la espuma nieve nieve blanca en el país triste la esquina vive un ala 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 no 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 8. Dulzura con los criados, pobres y viejos. 9. Que hable poco y lo preciso. 10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. 11. Amor al aseo y desprecio al lujo. 12. Inspirarle amor por la patria y por la libertad. Eso es importante. Yo, como padre de la patria, quería decirles que pueden tomar mis consejos y así poder tener una vida plena y feliz. ¡Gracias Mateo! Vamos a recibir ahora a nuestra preparadora bocán, Elena Canepa, que además de enseñar los ejercicios para cantar mejor, nos trae una idea con frascos de vidrio que está genial. ¡Adelante Elena! Hola, ¿cómo andan? Me acordé, viéndolos a José Luis y a Valeria hacer instrumentos, otro juego que hacíamos en mi casa cuando era chica. Y era armar como un piano, digamos, un frascofón, no sé cómo se llamará, seguro tiene un nombre inventado ya, de agua, con agua. ¿Sí? Entonces, vieron que cada uno tiene un sonido. Y lo que vamos a intentar hoy es afinarlo, ¿sí? Hacer una escala. Hay un montón de música hecha para copas, seguramente lo han visto. A mí nunca me salió, la verdad, el experto es mi hermano. Así que yo me dedico a los frascos. Vamos a probar, entonces. ¿Qué pasa si a un frasco le pongo agua? ¿Sí? Acá ya tenemos que cambió la nota de cómo estaba antes. Está distinta. A ver este cómo suena si le agrego un poco de agua. Bueno. Ya se van pareciendo. Ya están en la familia. A ver este. Ta, 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 pa, 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 pa. Después podemos armar las canciones. Bueno, entonces. La pregunta es. ¿Qué es lo que pasa si a este frasco que le puse toda esta cantidad de agua? Ahora le saco un poco. ¿Va a ser más agudo o va a ser más grave? A ver, probemos. ¿Vieron? ¿Sí? Le voy sacando agua y cada vez es más agudo. Entonces eso es lo que tenemos que saber. Que si quiero que sea una nota más grave, le tengo que poner más agua. Y si quiero que sea una nota más aguda, tengo que ponerle menos. ¿Sí? Entonces, como yo elegí que esta sea mi nota más grave, le voy a poner un poco más. Ahí va. ¿Sí? Ponele que ese es mi do. Entonces ahora quiero que salga re. Pero los frascos tienen diferente tamaño. Entonces, mirá, casi que están a la misma altura, pero van a sonar distinto. ¿Sí? A ver, ahí no lo ven. Ahí está. A ver, aún teniendo dos frascos completamente distintos, logramos afinarlos en una escala. A ver si encuentro uno más. A ver, a ver este. ¿A dónde tendría que ponerlo este? Por acá, ¿no es cierto? Este no llegué a sacarle. Está tan bien pegada la etiqueta que no salió. Ahí va. ¿Y estos funcionarán? Como que están en otro lado, ¿no? A ver, pero vemos igual. Dramático. Una nota dramática. A ver esta. Seguimos igual. Y me faltaría uno. No, no funciona. Bueno, esta es mi propuesta de hoy. Prueben a ver qué pasa, cómo hago para afinar un montón de frascos con agua. Y después podemos cantar una canción. Vamos a vocalizar. Entonces, sin mirarse los pies, quiero que se imaginen cómo están ubicados. ¿Sí? Entonces, sientan la planta de los pies, sientan los talones, sientan las puntas, todo el metatarso. ¿Sí? ¿Cómo se apoyan los pies en el piso? Están paralelos, están como en V, está uno más adentro que el otro. Siéntalos. Fíjense si lo pueden descifrar sin mirarlos. ¿Sí? Bien. Ahora nos vamos a mirar los pies. Y yo, que pensaba que los tenía paralelos, tengo medio así, medio chuekingi. Entonces, ahora, vamos a, mirando bien los pies, vamos a ubicarlos en relación a los talones. ¿Sí? La distancia que hay entre los talones, vamos a ubicar los pies, la punta de los pies, igual, a la misma distancia. Y ahí, entonces, ahora vamos a sentir el cuerpo. Seguramente tuvieron que hacer algún ajuste, ¿sí? Entonces, lo que pasa generalmente es que ahora me siento chueca. Al menos es lo que me pasa a mí. Porque el hábito me dice que mis pies se ubican de determinada manera. Entonces, cuando cambio esa posición, por más que esta esté más alineada estrictamente, ¿sí? El cuerpo lo siente como algo extraño e incómodo. Pero, observen, por ejemplo, qué es lo que pasa en la zona lumbar, ¿sí? En la zona del sacro. ¿Hay algún cambio de posición en ese lugar cuando alineo mejor los pies? Bien, entonces, ahora, vamos a probar. Una vez vamos a cantar sin prestarle atención a los pies. Y otra vez vamos a cantar acomodándolos en una escala. ¿Sí? Entonces, me paro como siempre, respiro y canto. Ahora me miro los pies. Los acomodo en relación a los talones. Observo qué es lo que pasa con las piernas, qué pasa con la cadera, con el abdomen. Y ahora sí, inspira y canto. Una vez más. No me muevo porque si no cambia todo. Tomo aire. Una vez más. Tomo aire. Tomo aire. Bien, aflojo, suelto un poquito. Se siente fuerte, no sé, ustedes, pero al menos yo siento bastante la zona lumbar. ¿Sí? Probemos una vez más. No hago nada y después lo vuelvo a hacer. Tomo aire. Vuelvo a alinear mis pies. Es increíble como vuelven siempre al mismo lugar, ¿eh? Mi hábito está embarcadísimo. Tomo aire. Tomo aire. Tomo aire. Tomo aire. Tomo aire. Entonces me interesa que busquen en este ejercicio de qué manera se modifica la respiración, si es que lo hiciera, cuando tengo los pies para cualquier lado o cuando tengo los pies alineados. ¿Hay alguna diferencia en la respiración? ¿Hay alguna diferencia en la manera de pisar? Vamos a hacer una prueba más. Lo que van a hacer ahora es alineo de nuevo los pies y una vez que estoy ahí parada, trato primero de repartir el peso bien entre toda la planta del pie. Y ahí entonces levantamos los dedos. Todos. Los diez dedos arriba y de nuevo entonces tenemos que hacer un ajuste para que el peso esté entre esta línea debajo de los dedos, ¿sí? Y los talones. Pero a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que siento más peso en el dedo pulgar. A ver si lo podemos repartir para que todo el metatarso se apoye. Entonces ahí reparto el peso entre todos los dedos y el talón. Una vez que logré ese equilibrio, bajo despacito los dedos que se apoyen y ahora reescribo el canto. Una vez más. Bien, entonces claramente la manera de pisar va a estar diferente, ¿sí? Porque hicimos todo un operativo ahí abajo. Pero, ¿qué es lo que le trae al resto del cuerpo? ¿Cambió algo de la postura general por esto que hicimos en los pies? Y si eso sucedió, ¿cambió de alguna manera la inspiración? ¿Se siente que la inspiración puede ser más activa o se siente como que se quedó rígida? Porque a veces lo que pasa es que cuando armo todo esto, el cuerpo como se siente raro porque es una postura que no suele tener, lo siente como una rigidez. Pero si la respiración puede activarse fácilmente, ¿es una rigidez o es una alineación distinta? Después me cuentan. ¡Un beso! La señora Valeria nos canta una hermosa canción de Sebastián Monk. Se llama El niño y tiene muchos personajes. ¡Vamos a verla! El niño vuelve a cazar con dos chichones. El niño vuelve a cazar con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. ¡Dar inyecciones! Pregunta la abuela. ¡Habrá que internarlo! ¡Echará una chico y le atendrá convulsiones! Su madre pa' curarlo le hace canciones. ¡Lailara, ilara, 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 ilara! El niño está muy triste, ¡qué descontento! El niño está muy triste, ¡qué descontento! El médico insiste con los fomentos. ¡Dar inyecciones! ¡Lailara, ilara, 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 ilara! Con los fomentos sugieren los tíos. Me corre a brigarlo que no tome frío, cuidarlo del vento. Su madre pa' curarlo le cuenta un cuento. ¡Lailara, ilara, 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 ilara! El niño ha amanecido con pesadillas. El niño ha amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. ¡Lailara, ilara, 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 por las pastillas. Si fuera un fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma, pisarle papilla. Su madre pa' curarlo le hace cosquillas. ¡Lailara, ilara, 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 ilara! El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El médico receta, póngale un hueso. ¡Lailara, ilara, 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 ilara! Ponerle un hueso. El parro coordena. Hay que bautizarlo y si te repan las penas, dobleguen los rezos. Su madre pa' curarlo lo come a besos. ¡Lailara, ilara, 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 lo come a besos! Gracias Valeria. Volvemos a recibir a Andrea, que ahora nos cuenta un cuento. Una hermosa historia llena de animalitos. Mi perro Roberto. Adelante Andrea. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan amigos? Alegría inmensa, infinita de compartir con ustedes lo que tanto amamos. Y yo anduve preguntándole a esta niña interna que todos tenemos dentro y que a veces la sacamos a pasear, ¿qué es lo que más te gusta? Y muchas cosas me gustan. Pero me encantan los perros. Sí, sí. Así que me fui ahí, a esa biblioteca que ven ahí, a buscar libros que hablen de perros. Y encontré algunos. Por ejemplo, mira, encontré este, que se llama Mi perro Roberto, que es un libro muy divertido porque a este Roberto le pasan un montón de cosas, ¿eh? Tiene una boca un poco grande y pasan algunas cosas. También encontré este, mira. La gran noche de los perros. Ah, es una historia muy maravillosa. donde un montón de perros traviesos se metieron a un museo. Mirá cuántos eran. A un museo y esperaron que la puerta se cierre para quedarse solos. Y armaron un lío terrible porque un montón de perros se metieron adentro de los cuadros. Ay, la gente el otro día encontraba los cuadros invadidos por perros. Se mataban de risa. Era un museo serio, pero desde ese día no lo fue tanto. Mirá, mirá. Un día les voy a contar este. Mirá, encontré otro que se llama Faunástico, que es un libro fabuloso que tiene un montón de animales. Pero en la tapa, ¿en la tapa quién está? Un perro. Y cuando buscamos, y cuando buscamos la página del perro, mirá. El perro está descansando. Pero cuando te ve, ¡ay! Y se despierta. Y descansa. Y se despierta. Y descansa. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Un perro en el camino, que duerme y que se despierta. Mirá, también me encontré con este libro que se llama El tejido mágico del señor Pooh. Este es el señor Pooh. Es un perro un poco cascarrabias, pero cuando lo conoces te dan unas ganas de amarlo porque es muy, muy hermoso. Y encuentra unas agujas de tejer y nada, nada queda sin abrigo. Mirá, también encontré este que se llama No. Y es la historia de un perro tan bravo, tan bravo que se cree que se llama No. Porque la gente que vive alrededor de él le dice ¡Ey! ¡No saltes por la ventana! ¡No te subas a la cama! ¡No te comas la comida del bebé! ¡No! Y él se cree que se llama No. ¡Pobre seto! De espaldas y de frente. De frente y de espaldas. ¡No! ¡Oh! Mirá, tengo otro también del señor Pooh. A ver, ¿dónde estaba? Mirá, tengo un lío de él. Acá, mirá. Este se llama Los tres deseos del señor Pooh. Mirá, tiene cara cascarrabias, pero cuando lo conoces, ¡ay, te dan unos gonos! ¡Ay, es tan bonito! El señor Pooh. Les voy a contar uno de estos cuentos. ¿Les parece? Y me encantaría contarles Mi perro Roberto. ¡Ay! ¿Te parece buena idea? Mi perro Roberto de Rodrigo Folgueira y lo dibujó Poli Bernatene, dos artistas argentinos. ¡Mmm! Hermoso libro, ¿eh? Mira, mira el amor. Era una mañana muy divertida y fresca y Matías y el perro jugaban distraídos y contentos y no vieron que llegaba volando, volando un pajarito chiquito, chiquito, chiquito tan distraídos estaban que no se dieron cuenta y entró derecho, derecho a la boca de Roberto. ¡Ah! ¡Qué boca tan grande! Y sin quererlo Roberto se lo tragó. Mira, quedaron volando apenas unas plumitas amarillas. ¡Ay, Roberto! ¡Te tragaste un pajarito! ¡Qué mal! Ha sido un horrible accidente. Pero Roberto estaba tan preocupado que tenía la boca los ojos entonces Matías lo abrazó y cuando lo abrazó escuchó algo insólito ¡Piu, piu! de adentro de la panza ¡Piu, piu! ¡Ay! ¡No puedes ver, Roberto! ¡Tenés! Y cuando prestó más atención se dio cuenta que no era cualquier pajarito era su pájaro Ignacio su canario ¡Tenés a... ¡Tenés a Ignacio adentro de la panza! ¡Ay! ¡Puedes oírme, Ignacio! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bárbaro! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, Ignacio! ¡Puedes salir tranquilo, eh! Porque Roberto va a dejar su boca bien abierta para que vos salgas volando. ¡No, no! ¡Piu, piu! ¡Acá me quedo yo! ¡Piu, piu! ¡Ay! ¡Pero qué capricho es este! ¡Te lo pido! ¡Por favor, salí de ahí! ¡No! ¡No salgo! ¡Porque la gata Aurora me quiere comer! ¡Muah! ¡Y me da mucho miedo y en la panza me siento a salvo! ¡No! ¡Nada malo va a pasarte! ¡Que no salgo! ¡Que no salgo! ¡Ay! ¡Qué caprichoso que estás! ¡Vení! ¡Vamos a hablar con la gata Aurora! ¡Y se fueron! ¡Ey, gata Aurora! Ignacia, mi canario está dentro de Roberto y dice que no quiere salir porque usted se lo quiere comer. ¡Ay! ¿Es eso cierto? ¡Ay! ¡Miau, miau! ¿Cómo va a ser cierto? Soy una gata muy vegetariana que hace años, años solamente como choclos y zapachos. ¡Ay! ¿Es eso cierto? ¡Salí, Ignacio! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! Y la gata Aurora sacó de su bolsillo un puñado de pimienta y se la sopló en la nariz a Roberto y Roberto ¡Ah! ¡Ay! ¡Chis! Y estornudó tan fuerte, tan fuerte pero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me sacan! Ignacio seguía adentro de la panza de Roberto. Yo conozco a alguien que nos puede ayudar dijo la gata y ahí nomás se fueron a ver al conejo Alejo. El conejo Alejo mira las patas que tiene. ¡Ay! ¡Conejo Alejo! ¡Necesitamos un favor! Resulta que Ignacio está dentro de la panza de Roberto y no lo podemos sacar usted. ¿Nos puede ayudar? ¡Claro que sí! dijo Alejo y se subió arriba de la panza del pobre Roberto que ya no daba más boing, 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 boing y Roberto tosió y tosió pero Ignacio no salió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me sacan! ¡Basta! ¡Que mi perro está sufriendo! ¡Que no salgo! ¡Que no salgo! ¡Nadie va a comerte, Ignacio! ¿Por qué no querés salir de ahí? Y vino volando la lechuza que todo lo sabe porque tiene ojos grandes y además porque está arriba de los árboles y todo lo ve. ¡No sale! Porque su madre lo está buscando para bañarlo. ¡Sí, sí, sí, sí! Y a él no le gusta para nada bañarse. ¿Es por eso? Solo por eso dijeron todos sorprendidos y Matías no aguantó más y lo agarró al Roberto de la pata de atrás y boing, 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 boing. Pero ja, 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 no me sacan. Ignacio no salía hasta que Matías perdió la paciencia. ¡Que alguien venga a ayudar a mi perro, por favor! Y claro que vino alguien, claro que sí. Vino Adriana, la pajarita mamá de Ignacio que se paró arriba de una muela de Roberto y le dijo o salí de ahí o voy a buscarte. que no salgo, que no salgo. Mira, voy a bañarte y el baño va a durar dos días y además no te voy a dar más al piste con azúcar. Que no salgo, que no salgo. Ahí voy, ahí entro a buscarte. Y ahí Roberto supo lo que era tener pajaritos en la panza. Matías, Aurora, Alejo y la lechuza esperaron el espectáculo y salió. Ignacio lo sacó su mamá de una ala y dicen que le dio un baño que duró dos días. Desde entonces Matías sigue saliendo a jugar con su perro Roberto, claro que sí. Ay, claro que sí. Pero ahora Roberto deja la boca bien, bien cerrada. No va a ser cosa que alguien se meta sin invitación. Y dicen que el baño duró dos días, pero también dicen que fue el baño más hermoso de la vida. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi tren con su campana! Visitamos el país de los perros, ¿eh? Con el humo blanco a la mañana. Amigos, felicidades. Un abrazo inmenso. Disfrutemos los libros y disfrutemos la casa y disfrutemos los perros. Gracias, Andrea. Vamos a escuchar ahora la canción Alegría con la que acostumbramos a abrir los conciertos. Esta vez en el Centro Cultural Rigolo y fue hace unos cuatro años con la introducción de Andrea y siempre acompañada por los escalofrientes. Nuestra casa es enorme. Tenemos una casa azul. Eterna y misteriosa como el espacio mismo. en ese enorme universo nuestro planeta gira dentro de una galaxia. Una de tantos cientos de galaxias. Allí hay un planeta más hermoso que los demás que gira, que brilla y que nos contiene a todos. Dentro de ese planeta hay continentes cada cual con sus tesoros y hay mares y hay peces y hay tigres. En uno de esos continentes estamos nosotros con nuestras alegrías, con nuestros padres, con nuestros aviones, con nuestras dudas, con nuestras ganas inmensas de compartir. Por eso nos juntamos los que queremos a comer tortas, a mirarnos, a recordar, a preguntarnos si serán hermosos los viajes en tren. Y cuando tenemos ganas abrimos la boca y cantamos bienvenidos. sube la rosa cuando dos voces se encuentran y cantan y juegan flota la alegría, cuando sonido es El estrello que envuelve y temprana brota la alegría, cuando las palabras suenan y te dicen cosas lindas, brota la alegría. Cuando felices cantamos el tiempo nos pasa, brota la alegría, cuando hay cansancio nos gana con tortas y dulces, brota la alegría. Cuando un concierto viajamos y otra gente nos espera, brota la alegría. Desde ahora y cada vez que nos juntemos y cantemos, entraremos en un mundo nuestro único, particular. Como un infinito donde todos puedan entrar y cantar. Vengan todos con sus voces, vengan que te atreva a comenzar. Vengan todos con sus voces, vengan que te atreva a comenzar. Vengan todos con sus voces, vengan que te atreva a comenzar. Muchas gracias por vernos. No se olviden de lavarse bien las manos, quedarse en casa y si hay que salir, usar barbijo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Compartan este video para que muchos chicos puedan ver y aprender con nosotros. También pueden buscarnos en YouTube, donde hay más videos para disfrutar. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Chau! Hasta el próximo sábado. Ando buscando la luna que me la quiso robar. Mi hermanito está en la cuna, si no la ve iba a llorar. A tus ojitos azules, nunca los he de olvidar. Me hacen entrar en amores, cosquillas en la oscuridad. Y ahora no, no. No.